Hola Guadalajara, os invito a ver la exposición de Ana Aterre y el barroco, que va a estar en Musa, una artista portuguesa fundamental para comprender los años 60, 70, 80 y 90 en Portugal, y que permitirá también un otro olhar sobre el barroco, barroco no apenas portugués, pero también mexicano.